Música Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Música Tienes que tener el corazón de acero Porque no te das cuenta el desprecio que me hace Como sabes que te quiero Te burlas de mis pesares Si tu corazón es fierro yo forjaría conquistarte Pero en ti está aquel proverbio que de un bien pagas con males Corazón de acero porque eres así Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Corazón de acero porque eres así Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero bien Tienes que tener el corazón de acero Perdona vida mía que yo te esté insultando Pero es que te quiero tanto por mi Dios santo del cielo Que si pides los tesoros que dejó el rey Salomón Te prometería hasta el trono de la tierra el faraón Corazón de acero porque eres así Corazón de acero porque eres así Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Tienes sangre de indio guerrero pero te quiero a ti Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado te alejas de mí Como estoy enamorado te alejas de mí A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble yo sufro las penas Como soy un hombre noble yo sufro las penas En el Cañahuate está mi martirio En el Cañahuate está mi martirio Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Negra porque me olvidaste si yo no te olvido No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las Cañahuate matan a los hombres Porque las Cañahuate matan a los hombres Como sufro yo me quejo tu amor me condena Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Que pena tan grande perdí la razón Que pena tan grande perdí la razón Porque allá en el Cañahuate te deja el corazón Porque allá en el Cañahuate te deja el corazón Que pena tan grande perdí la razón Que pena tan grande perdí la razón Amén.